Este segmento del programa comenzamos con el duelo entre el número uno del mundo que después de vencer a Tomic 6-4 y abandono, Rafa enfrentaba la promesa local del joven Tanasi Kokinakis. Nadal volvió a imponer su jerarquía frente al australiano de apenas 17 años, con firmeza en el servicio, con mayor velocidad en las pelotas se impuso rápidamente 6-2 en el primer set, ya en el segundo Kokinakis se soltó un poco tuvo chances, Nadal se tuvo que esforzar más, salvó tres chances de quiebre y aprovechó una que tuvo para ponerse 4-2 y sentenciar el pleito 6-4 en el segundo con dos sets en el bolsillo, el número uno del mundo se impuso con autoridad en el tercero también por 6-2 para pasar a la tercera ronda del primer Gran Slam de la temporada